Fundamentos Escalas, Arpegios y Acordes Estudiaremos ahora las escalas mayores a una octava, con sus arpegios, y acordes. Recordemos que la digitación que usaremos es la siguiente. 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, y 4, 3, 1, 4, 2, 1, 4, 2. Para los arpegios, 2, 1, 4, 4, 4, 1, 2. Los arpegios y acordes que veremos corresponden al modo mayor. Séptima Séptima mayor Y décimas Séptima mayor Séptima mayor Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.